Mayores precisiones sobre el punto exacto del epicentro, sobre el horario en el cual se podría generar, si va a ser en el continente o en la costa, lo que evidentemente, si es en la costa, genera mayor inquietud respecto a la posibilidad de un tsunami, etc. Es una información que solamente se podrá ir conociendo en los próximos días. Mucha gente pregunta si esto puede causar un tsunami. Y yo creo que para eso, Gregorio, hay que conocer exactamente la zona del epicentro. Sí, perfecto. Hay que conocer dónde va a ser el epicentro, sí, para que haya posibilidad de un tsunami o no, pero creo que no va a pasar.